El complejo científico más importante de Berlín trata de ahorrar energía. Para ello están creando un gemelo digital de todos los edificios y sus datos. Hace dos años desconocíamos cuánta energía consume cada edificio. Carecíamos de más información que la lectura del contador a final de año. Pero hoy podemos ver las anomalías en el consumo, cuando hay picos, detalles que no puedo ver en mi factura a final de año. Una lección aprendida, los calentadores individuales solo se usan ahora si son necesarios. Se pidió a cada empleado que estableciera parámetros para su puesto de trabajo y despacho. Cuando calentarlo, cuando estoy de vacaciones, que definan sus horarios. Se puede decidir individualmente para no calentar todo el edificio a 20 grados de 8 a 6. Los centros de datos devoran energía, no solo para funcionar sino para ser refrigerados constantemente. Con este fin se bombea agua desde el sótano que refresca los servidores, pero también el entorno general del edificio. Cuando hace mucho calor, se va al techo, donde se enfría. Luego vuelve al sótano y el ciclo comienza de nuevo. Gracias al nuevo software, este proceso consume ahora la mitad de electricidad. La bomba se controla de forma mucho más diferenciada. Antes había algo de inteligencia que configuraba las temperaturas. Pero ahora los factores que influyen son mucho más importantes. Hay viento, lloverá, son factores más importantes, más que los de cualquier sistema que usábamos antes. La industria también derrocha energía. Investigadores de la Universidad Técnica de Darmstadt prueban nuevos métodos eficientes en energía y calor. La maquinaria convencional se reconvierte. Aquí extraemos el calor residual que genera la máquina. Podemos usarlo para calentar los tanques de limpieza de la máquina y conservarlos calientes. Esto también reduce la demanda eléctrica de los tanques. Esto supone un ahorro del 40% de energía para limpieza y secado. Los esfuerzos combinados son costosos, pero ante el alto precio de la electricidad pueden amortizarse en menos de un año.